hoy dónde está la cámara que no sabe o bienvenido youtube hoy 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 a un nuevo vídeo ración en el que nos ha suscrito lo invito a que se suscriban se suscribieron de la campanita para que tú no notifique con ese servidor saque tu nuevo vídeo y que no anterior no voy a dejar ahí es que no me sigue mi red social y ministra voy a dejar ahí el que guste interesante antes para que puedan ver la diferencia y aquí te les fue este link de la televisión con otra información que usen con softbox para el próximo vídeo sólo comentó la caja de comentarios que estuvieron iremos sólo para el próximo vídeo bueno bien de ya volvimos yo sé que tenemos un tiempo quitado pero lo importante que no le bajamos siempre lo he dicho en cualquier propósito de la vida dedicación disciplina y consistencia en lo que ustedes se propongan dillon baby carolina ustedes saben que el dominicano siempre creativo ya trajeron la cosa de los hombres que carolina que ya me lee que josefina elisa de esa vez que es el flow mi gente carolina les sabe que más ya no se va bien con la mamá de los baby pero vamos a que no traen bueno que hace carolina la mamá de dillon baby carolina la mamá de dillon macha yo soy machuqui tengo más huevo en la lista pongo el de 30 el día y hoy ya yo creo que todo es una cura y ya lo dice con orgullo de si la yo tengo más guau eso te da valor tener más vaina coge más hombres dios mío yo veo que la loquera se pega yo mami carolina carolina para tu rutina para tu rutina te gustan los chiquitos que malo carolina carolina eso para que ese puesto lo que se presta dios mío esperemos ustedes saben que vino un bebé pasó por mucho pero tú sabes que cada acción tiene una acción y que sea una rutina de superación no te voy a hacer lo mismo huevo de siempre y que haya aprendido algo no sé si la cosa se hereda no sé si la cosa no no es nadie para juzgar y le digo uno es lo que es con defectos sin defectos al final del día por eso no dice que uno sabe quién es quién cuando cae preso usted en el hospital al final del día la única que tuvo es su madre y le digo positivo que está cantando con él apoyándolo eso dice mucho también que son unidos que puede ser evidente de lo malo comentario que ustedes opinan bueno esa gente no lo dibuja que esa gente lo dice que así mismo ese muchacho lo pare y yo salió de aquí dios mío mi gente yo sé que hay muchos jóvenes que ven este contenido veanlo con gente adulta mi gente que un contenido un poco fuerte y en verdad como le digo tristemente esto lo que gusta la sinvergüencería lo que era si la finalidad si él le baja lo corrige va a venir otro y lo va a ser bueno espérate espérate tengo una herida en la mano me fajé supongo que está contando una contra como fue que por lo que pasó la crianza como salió de los bebés vamos a ver me fajé con 7 a los 16 me quitarla la virginidad y salí preñado de una vez no sé si fue que abusaron de ella o fue fruto o el papá no tuvo para él oye una pues nada se sabe que una mujer mayor de edad por lo menos 43 45 años se presta para eso en verdad y yo conociendo escúcheme ese beso se lo escribieron a ella porque se ve que no no tienes esencia obvio que su primera música no podemos usar mucho nadie sabe si se dedica a eso con el tiempo pero tienen que ponerle mal tostún o ayudarle un poco más le deja la voz como en el aire porque suena jesús santísimo que no te crees mi gente vayan apoyen a dilon baby y ya va para 200 mil reproducciones en dos días que ustedes opinan cuál es su parte favorita cuál es su parte que no les gustó literal la música tiene menos de dos minutos Que una música contagiosa Que usted prenda el nombre Carolina Bueno y lo digo Estamos bien a traer los viejos Carolina, Josefina, Yamile, Elisabeth Ya ustedes saben Bueno Oye la puya que le dejo a Cae a Masha Que todo el mundo que canta con él se pega Te lo voy a dejar a ti para que pegue Chucky y madre Chucky Te dejaré conmigo mami ven y fúmate Te dejaré conmigo mami ven y fúmate Te dejaré conmigo Así como ustedes me ven callao Es lo que yo pienso de la música No voy a ser hipócrita La canción Yo creo que el video está mejor que canta la canción Yo le doy un 2 de 10 para ayudarlo Para que se realice Dillon Baby tiene mucho talento No sé si lo hizo para Básicamente últimamente está sacando mucha música Por lo menos 4 o 5 al mes Está puesto para lo suyo Pero no sé Me siento que lo puedo hacer mejor Es mi punto de vista Es que ustedes opinan Dejalo a los comentarios Te voy a estar leyéndolo Bueno mi gente Ustedes saben Básicamente aquí este video de hoy Y es que no se suscrito Les invito a que se suscriban Que si tomó un segundo Lo voy a esperar Si se suscribieron Denle a la campanita Para que tú no notifique Cuando es este video Sáquete un video Ya ustedes saben Stay tuned I'm going to find a way Whoop 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 I'm going to find a way I'm going to find a way